Hola a todos, bienvenido a Raymed En el video de hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo subclínico Vamos a estar comentando que es este y si se debe tratar o no, que es una duda que siempre nos aborda Sin nada más que decir, continuemos Entonces podríamos decir que el hipotiroidismo subclínico no es más que un fallo moderado En la función tiroidea que puede o no acompañarse de síntomas Los síntomas que ahora está ahí se acompañan serán los síntomas típicos de un paciente con hipotiroidismo Ahora, vamos a centrarnos en primera instancia en cuáles pueden ser las causas Las causas de un hipotiroidismo subclínico, sobre todo, va a ser la tiroiditis de Hashimoto Que de igual forma es la principal causa de un hipotiroidismo primario manifiesto Hay otros tipos de tiroiditis como la de carbine o la silente que también pueden presentarse Lesión tiroidea, secundario a una cirugía o inclusive a pacientes que han sufrido erradiazoa en el cuello Algo por el estilo que puede afectar la función tiroidea Algunos medicamentos y también un hipotiroidismo central Ahora, ¿cuál va a ser la presentación? Bueno, básicamente la presentación va a ser la típica de un hipotiroidismo primario Que es el que todos conocemos, pero coloco el más y menos Porque va a depender, pueda, que el paciente no se manifieste con los síntomas y signos típicos de un hipotiroidismo Sino que sea completamente asintomático ¿Cuáles son esos síntomas de hipotiroidismo? Pueden obtener la fatiga, el letargo, la sensibilidad al frío, el estreñimiento, entre otras Si quieres saber más sobre el hipotiroidismo, te dejo en este momento la tarjetita que está saliendo en la esquina Vas a poder ver un video a mayor profundidad donde comentamos todo respecto al hipotiroidismo primario manifiesto Ahora, ¿qué es lo que va a definir sobre todo un hipotiroidismo subclínico? Que si bien el paciente tenga o no manifestaciones, al momento de realizar el análisis de las hormonas tiroideas Vamos a encontrar una TSH alta, es decir, la hormona estimulante de la tiroides Que es lo que normalmente se debería esperar en un hipotiroidismo Pero la T4 libre va a estar normal No va a estar disminuida como normalmente se presenta en el hipotiroidismo manifiesto ¿Vale? Entonces, surge la duda ¿Se debe o no se debe tratar el hipotiroidismo subclínico? La guía lo que nos dice es que tengamos un seguimiento Bastante oportuno de esta patología, ir vigilando a los pacientes Sin embargo, cuando el paciente cumpla con algunos criterios Debe iniciarse el tratamiento Porque si no, va a culminar en un hipotiroidismo manifiesto Con todas las complicaciones a corto y a largo plazo que este puede tener Entonces, ¿cuándo se debe tratar? Se trata, sin excepción alguna, cuando la TSH tenga un valor mayor a 10 Si la TSH tiene un valor mayor a 10 y el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico Se debe tratar Ahora, hay un área gris, si queremos llamarlo así Que es cuando la TSH se encuentra entre 5 y 10 Que si bien está elevada No hay mucha evidencia de que el tratamiento funcione en esta área Sin embargo, hay ciertos parámetros que nos deberían incentivar a iniciar el tratamiento Si el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico Con una TSH entre estos valores ¿Cuáles son? Y aquí los tenemos enumerados O bueno, clasificados con la letra de la A a la F para recordarlos A. Anticuerpos Si el paciente tiene una tiroiditis autoinmune Es decir, si se identifican anticuerpos Se debería tratar dicho hipotiroidismo subclínico Porque podría evolucionar a un hipotiroidismo manifiesto B. Debocio Si el paciente tiene bocio, sí o sí se debe tratar También si las manifestaciones clínicas empiezan a ser frecuentes Esta que yo la estuve mencionando al principio Y si empiezan a ser estas muy molestas Pacientes con dislipidemia Sobre todo porque aumenta el riesgo cardiovascular Y con ello todas las complicaciones que este trae Entonces se debería tratar también en este contexto En las embarazadas es fundamental Para evitar, además de múltiples trastornos en la génesis de su bebé También que el niño en el momento del nacimiento Y a lo largo de su crecimiento Tenga problemas de la tiroides Sea un hipo o un hipertiroidismo Y en los infantes también se prefiere tratar Entonces para recapitular y sacar un resumen Hipotiroidismo subclínico se va a tratar siempre si la TCH está por encima de 10 Y si está entre 5 y 10 Se va a tratar siempre y cuando se cumpla con alguna de estas características Sin nada más que decir Hemos culminado con el video de hoy Era un video bastante corto Sin embargo me interesaba mucho hacer profundidad en esta parte Ya que muchas veces no sabemos si el hipotiroidismo subclínico se debe o no se debe tratar Recordar que cada uno de los temas que nosotros presentamos en estos videos Son escogidos por ustedes a través de Instagram En la descripción tienen todas nuestras redes sociales Sin nada más que decir Si te gustó el video Considera suscribirte al canal Y activar la campana de notificaciones Gracias por ver el video nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!